¡Hola amigos! ¿Cómo va? Mi nombre es Alejandro del canal Huele Espectacular y espero que estés muy bien. Primer video del año 2023. Vamos a arrancar con David Off Cool Water. Te dije que este año vamos a arrancar con toda, pero con toda mal, ¿eh? Por un lado, una joya de la perfumería desde el año 1988. Más de 30 años tiene esto. Y por otro lado, un problema. Esta esperanza suele ser un problema. ¿Y por qué es un problema? Yo te voy a explicar. Antes, suscríbete y dale like. Compartí, en caso de que te guste el video. Sé que eso no lo vas a hacer ni en pedo, pero yo te la tiro. Bien, prosigamos. ¿Por qué es un problema? Porque siempre está en oferta. Por lo general, la boteja chiquita de 40 ml. Eso combinado con todo el mundo que te dice que es un perfume que tenés que tener sí o sí, si arrancás con la perfumería, suele dar como resultado, en muchos de los casos, un perfume en la repisa al pedo que no lo vas a usar nunca en tu vida. ¿Por qué? ¿Es feo, Ale? No, está bárbaro. A mí me encanta. Me encanta este perfume. Pero es muy vintage, muy verde en la salida. Ahora vamos a hablar de eso, pero... Entonces, cuidado, porque con el afán de la gente que está arrancando con la perfumería, de tener cualquier perfume, cualquiera que sea de marca, como para vender humo en el Instagram o en el Facebook, te lo terminás comprando y puede ser que tengas una compra al pedo porque no lo usas nunca. Este año no quiero que hagamos pelotudeces, vamos a comprar las cosas que nos gustan, no las cosas que nos cierran la cabeza, no, compártelo porque lo tenés que tener sí o sí. A ver, no tengo que tener sí o sí. Si la mineralesa con puré no me gusta, no me gusta hermano, por más que sea un clásico, ¿estamos? Entonces, vamos a arrancar el año haciendo las cosas como corresponden, las cosas bien sin cometer los errores que hemos venido cometiendo. Rápidamente, presentación de 40, 75, 120 y 200 mililitros. Como ya te dije, la oferta suele ser la de 40. Y la de 125 se suele conseguir en muy buen precio. Por lo general la de 75 es un precio pedorrísimo, carísimo, muy cercana a la de 125 y no suele convenir. Te hablo una generalidad. En internet, hoy día, la de 125 mililitros, 14.500 pesos, 40 dólares. La verdad que el precio es espectacular, ¿no? Las notas de salida de corazón y de fondo. Ahí lo tenés. Agua de mar, lavanda, menta, notas verdes, romero, calones, cilantro. Sándalo, neroli, geraño, jazmín. Y de fondo, almizcle, mudo, roble, tabaco, cedro, ámbar gris. Ok. En la salida, como ya te dije, verde, pero verde a morir, ¿eh? Un poco de aroma tipo marino, un poco verde, verde mentolado, ¿sí? A morir. A los 8 minutos de reloj ya se va haciendo como un jabón herbal. Un aroma jabonoso, limpio, pulcro, que es bastante lineal hasta el final de la fragancia. Aunque sí suelen haber matices medio maderosos ahí, ¿viste? De las notas que va declarando después. Pero por lo general es eso, es un jabón herbal. Ese es mi pensamiento, un jabón herbal hasta el final. Me encanta, pero es un aroma vintage, ¿sí? O sea, esto va para mí de 30 años para arriba. Está bien, siempre haber algunos, no, yo tengo 20, lo uso. Está bien, amigo. A ver, estamos hablando de una generalidad. Si vamos a hacer caso por caso, esto no es un reality show de tu vida, ¿sí? Es igual que las vacunas, se basan en una generalidad. Hay algunos que lo pueden matar y hay millones que no. Estamos en una generalidad, ¿no? 30 años para arriba. Épocas primavera, verano, a mi criterio. El desempeño que dicen es malo, es pobre, no, para nada. A mí me llegó a durar 7 horas en piel. A la quinta hora reaplicaría, no está mal. Proyección, 2 horas y cuarto en total, como siempre en un lugar cerrado. Techado de 8 metros de largo. Durante la primera hora y media a 6 metros. Después tenemos media hora más de 3 metros. Y los últimos 15 minutos que te digo al metro o medio metro. Va rondando así. Después ya muy pegado a la remera. La proyección es suave igual, ¿eh? O sea, no es intenso. O sea, se genera como un ambiente cálido, lindo, agradable, mejor dicho, más que cálido. O sea que no es un perfume para romperla. Para decir, hola, llegué, ¿cómo están? Acá estoy yo. No. Puede ser tranquilamente un perfume firma. O sea, para todos los días. No para molestar. Para oler bien. Un pequeño paréntesis para la gente de Argentina, que somos la mayoría en este canal. No, que el Kevin rojo es el Cool Water argentino. Para mí ni en pedo, ¿no? O sea, a ver. En la mitad de la fragancia, tipo, a la hora, 40 minutos, sí, se suele confundir. Pero es un momento, después no. A ver. Puede tener como un aire a lo que es Cool Water, pero nada que ver. Después está esa de que dicen que, no, bueno, por el precio-calidad te vale mucho menos la Kevin. O sea, que no da a gastar porque no está tres, cuatro veces mejor que la Kevin o cinco. A ver, no importa cuántas veces mejor esté o no. A mí me gusta este, me gusta este. Es igual que vaya a un restaurante. Un plato de gnocchi, mil pesos. El otro vale dos mil, ¿no? Te tira una boludez. No, pero ¿está el doble de mejor? No, no sé si está el doble de mejor, amigo. Me gusta más el de dos mil. No sé si está un 20% mejor o no. Me gusta más el dos mil, me compro el de dos mil. ¿Entiendes? O sea, esa comparación para mí no tiene lugar. En este canal, ¿no? Se respeta al resto de la gente que piensa diferente en ese aspecto. Eso para mí eso no tiene sentido. Me gusta, me lo compro. Pum. ¿Está mejor o peor? Ahora, diferente de si son iguales y uno rinde más que otro. Ahí sí, ¿vale la pena pagar tres, cuatro veces más, diez veces más? Bueno, no, pará. Si me dura la mitad, pero vale cinco veces menos, me compro este. Ahí es otra cosa. Ok. Edades, como ya te dije, 30 años para arriba. A no ser que quieras transmitir alguna formalidad. Por ejemplo, qué sé yo, tu viejo dueño de un corralón te tira una bolude, ¿no? Estás a cargo de la gente, tenés 22 años, bueno. Querés como imponer tipo como una seriedad, como una barrera de decir, yo no soy tan pendejo, ¿no? Va bien. Entonces, ya tenemos por qué es el problema, ya te lo dije. Tenés que comprar inteligentemente, tenés que ir a probarlo, no te dejes llevar por el resto. No, esto lo tenés que tener sí o sí. El fraco está buenísimo, ¿no? Es un agarre muy cómodo, la base es espectacular. El spray, muy bien, o sea, es largo, es potente, tiene calidad esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un resumen total. Aroma vintage, muy agradable, de excelente calidad. Presentaciones de 40, 75, 120, 200, por lo que alce, suele conseguir en oferta el de 40. El de 125, hoy día, vale 14.500 pesos en Argentina, 40 dólares. Edades de 30 para arriba, duración en piel, 7 horas, reaplicaría la quinta. Proyección de 2 horas y cuarto, suave. Estela, suave. Te voy a seguir trayendo cosas muy, pero muy interesantes. Quedate, suscríbete, dale like de nuevo. Nos vemos en la próxima... Yo sé que sí, dale, 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 dale. Chau. Chau.